La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por el día de la turística, son el dinero y empleo para el otro. Pero también es un directo preservación ante planos para que personas de su país pueden ser perdidos. Como en el día de hoy en día sucedió. En el trabajo para los jóvenes Quiero decir que el autocuidado es muy importante Y que tiene su vida en que tiene su vida La gente está en la gente está en la gente. en de multinationals in staat de bevolking als rechtheloze te verdreven. Want enige registratie bestond vroeger niet. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Deze film gaat over het protest tegen onrechtmatige bouwplannen van een projectontwikkela. Al deze jongeren hier zijn van oorsprong van Tribaba-afkomst. Die achtergronden en omzwervingen komen in de geschiedenisboeken niet voor en blijven daarmee onzichtbaar voor komende generaties. Daarom wil Meskala een begin maken met optekenen van hun verhalen. Uweersun. Mieren sas berliz, beeta, hemmaarere jamaanemaen titer khargos pakadne die, aanadmii chaleer jaade phele jamaane. Hem mein toht-chudi-mankhi ki port libaan ke, gaung-gaung phereti di. Lelo chudi-mankhi, vajraj batu lelo, vachche vachche saru, dunni najer ki dawa lelelo, kesar kasturi ke dode lelo. Isse meerd sas ne, hum sot-chudi, hum jude nay voor, mene, dat meneer umer me maar bine. y Para que no somos humanos, no nos conocemos. Sabe, no todo, no todo. Ahora, hay cuatro compañeros de morro en la Bhopal. ¿Qué es un granandum de madame? En Adelí, hay 1000... Los policías están haciendo los churros. No hay nada más. No hay nada más. Sacara de casa. Gastamos a casa. No hay nada más. No hay nada más. Si no hay nada más. Está todo el día. No hay nada más. Si no hay nada más. Están a las manos de personas. No hay nada más que más. No hay nada más. En la tierra de negrada, en la tierra de agua, la tierra de agua, La tierra en la tierra ¡Suscríbete! 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 En este lugar, los niños también estudan y dormen y en este lugar, y en este lugar, nos vemos películas en este lugar. En este lugar, los niños también tienen sus hijos. En este lugar, los niños se levantan en la noche, los niños se levantan. En este lugar, los niños también dancen. Son DJs. Entonces, los niños están en dos días. Este es el canal de este canal. ¡Suscríbete al canal! 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 El buscan nos llevó aquí. En cuando miramos a este lugar, por Bopal, escuchamos que estas personas son de una otra slobada, que es plato de balas. En eno este lugar, por todas las posiciones, pueden permanecer, hasta que esto vuelve a la búsqueda y la búsqueda de bulldozers vuelven. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.